Bienvenidos al primer episodio de Inspiración Hispana de este nuevo año 2022 en la comunidad estamos felices de seguir creciendo con la compañía de cada uno de ustedes y de conocer nuevas historias que nos inspiran a seguir adelante en este país que nos recibió ya hace bastante tiempo. Nuestra invitada de hoy se llama Adriana Andrade, peruana servidora de la comunidad hispana con todo el corazón y comunicadora social por los cuatro costados. Les cuento que a pesar de no gustarle mucho cocinar, Adriana mantiene vivo el amor por su país gracias al ceviche que a propósito me encanta. Es su comida favorita. Este es las mujeres defensoras de su cultura originaria, tradiciones y valores. Le encanta bailar y ver películas de comedia románticas. Su mayor temor es ser olvidada, es decir, no haber hecho lo suficiente en la vida para ser recordada cuando ya no esté en este mundo. Adriana es nuestra hispana que inspira de esta semana. Bienvenida, Adriana, a Inspiración Hispana. Adriana, tu mamá, tus hermanos y tú vinieron a los Estados Unidos persiguiendo ese sueño americano. ¿Sientes que lo conseguiste? Yo siento que sí hemos logrado el sueño americano porque para mí eso significaba tener una libertad y tener una paz y una libertad de poder ser, avanzar a medida de tus esfuerzos laborales y de tu ética como persona. Entonces yo creo que sí, gracias a Dios, las metas que y los sueños que mi mamá tenía para nosotros y mi familia, la familia de mi mamá que nos ayudó en Estados Unidos, se han logrado y hemos, y yo puedo decir que vivo feliz, en paz y pues que la verdad que las cosas que hemos logrado han sido a par y en la medida de los esfuerzos que hemos puesto. ¿Qué tanta dificultad de adaptarte a este país tuviste cuando llegaste y qué desafíos te presentó tu nueva vida? Dificultades fueron varias porque nosotros no hablábamos inglés, entonces pues lo del idioma y hay una noción errónea de que el no hablar inglés es igual a no ser inteligente o como entonces en el colegio nos, me acuerdo que nos dijeron, bueno, fue una época que llegaron muchos inmigrantes, fue justo después de las olimpiadas, entonces había un montón de inmigración en ese tiempo, en el 99-2000. Entonces las clases de las regulares, las generales que se llaman, estaban llenas y a mí junto con unos otros 10 o 15 estudiantes nos llevaron afuera de la clase y nos dijeron, miren, lo vamos a meter en esta clase, esta es una clase avanzada, es donde niños súper inteligentes, son niños avanzados, ustedes no, sino que no son, pero pues como no tenemos dónde ponerlos, entonces como ustedes están yendo ahí a Israel, entonces van a estar ahí, pero no tiene que ser el trabajo, no se preocupe nada, literal lo estamos poniendo ahí porque no sabemos dónde ponernos. Entonces yo y alguien nos estaba traduciendo y yo me sentía súper ofendida porque yo venía ya de unos colegios privados que estaban, yo considero que estaban mucho más avanzados que lo que estaban tocando en estas clases, yo ya lo había hecho hace un año, dos años, y siempre estaba, soy muy competitiva en estudios, entonces siempre estaba en los top 3 en mi colegio en Perú, entonces yo, ¿cómo es eso? Entonces, eso fue una, unas dificultades y que gracias a la ayuda de unas personas que pudieron abocar por mí y que acompañaron a mi mamá, me hicieron el examen y dijeron, pues, ¿cómo ustedes van a decir que ella no es suficientemente inteligente si ni siquiera les han hecho un examen? Y bueno, a esa pequeña intervención que alguien se tomó el tiempo de hacer, me cambió el resto de mi trayectoria en el colegio porque logré estar en clases avanzadas y hasta graduarme temprano. Otras dificultades culturales, yo diría que fueron varias, porque yo veía, o sea, llegas aquí y hay diferentes culturas de cómo manejan, y yo llegué a los 11 años, o sea, justo antes de ser adolescente, y tienes la dinámica de muchos países, de muchas familias y que tienen diferentes libertades en cuanto a qué permisos tienes, si pueden salir, no pueden salir, mi mamá veníamos de una ciudad súper conservadora en el Perú, entonces yo creo que eso fue muy difícil para mi mamá manejar qué es lo que estaba pasando en el colegio, en la cultura americana y en las culturas diversas con las que teníamos amistades, y pues las cosas, cómo ella había sido criada y cómo ella quería criarnos a nosotros. También, pues, por lo mismo que era una ciudad muy conservadora, había un nivel de respeto muy alto, entonces yo no entendía por qué unas personas gritaban, o por qué hablaban así, o cómo podían a través de decir ciertas cosas, o sea, hubo muchas, muchas diferentes, como sería, shock culturales que nos llevamos, pues en el transcurso de los años, no solamente al principio, y pues también una diferencia fue porque estábamos, mi mamá se vino aquí después de divorciarse, vinimos a vivir con mi tía y mi abuela. ¿Qué puertas se te han abierto por ser licenciada en comunicación social y psicología de la Escuela Pública de Atlanta? Bueno, yo estudié, yo estaba estudiando primero negocios en la universidad porque, pues, es lo que me habían dicho, que tenía que estudiar, mi familia me decía, mira, tú eres súper pilas, surgieron oportunidades de trabajo, y yo nunca, yo siempre fui bien lanzada, como que no tenía miedo a fallar, como me, me, será que por la forma en que me criaron mis tías y mi abuela, y bueno, hubo muchas generaciones de, de madres solteras y mujeres muy fuertes, que era, siempre me dijeron como que yo me creaba en mis propios límites, entonces, si yo decía, yo voy a trabajar ahí, yo ya trabajaba ahí, si yo decía, yo voy a hacer eso, yo no, yo entraba a trabajo sin saber nada, iba aprendiendo en el proceso, y entonces puse a trabajar en un car dealership, y me pusieron de manager, y luego los señores tenían dos empresas, y una que era de pintura, y me dijeron, bueno, ve a hacer, a manejar la otra también, y tenía literal dos computadoras, dos oficinas, y iba una entre una y la otra, y tenía 18, 19 años, entonces, pues, me dijeron, mira, eres súper pilas, tengo que hacer negocios, pero no era algo que me apasionaba, y yo siempre quería estudiar psicología, y bueno, me decían que no, que cómo iba a estudiar, que tenía que hacer negocios, que negocios. Ya fue que yo a los 21 años me casé, que dejé la universidad un tiempo, porque tuvimos una bebé, y mi esposo me dijo, pues, Adriana, si es que vas a estudiar, estudia lo que te apasiona, no estudies porque esto es lo que te toca, y ahí fue que comencé a estudiar psicología, y, pues, completamente diferente fue mi experiencia como estudiante de psicología, estudiante de negocios, porque me encantaba, entonces, yo lo leía, lo estudiaba, o sea, mis notas subieron muchísimo, terminé con más becas, y ya llega el punto que ya me voy a graduar de psicología, y, bueno, les dije, ok, el dinero que me sobra de las becas voy a usarlo para mi maestría, y me dijeron, no, tú te gradúas con tu bachelor y te gradúas, y ya, se acaba, se cierra. Yo, ¿cómo? Pero si me queda todo este dinero, y me dijeron, bueno, puedes hacer una segunda carrera. Entonces, yo voy a mi esposo, y yo, ¿sabes qué? Voy a estudiar otra carrera. Me dice, Adriana, pero, ajá, ya, o sea, y en ese momento, ya tenía, nuestra hija tenía como dos años, y, pues, le dije, ¿sabes qué? Creo que quiero estudiar comunicaciones. Y me dice, no, Adri, pero tú sabes que eso es súper difícil, súper reñido, y va a ser no sé qué, y yo, dije, no. Allá me dio un amigo que está en la radio, que trabaja en una radio, y yo, mira, que quiero hacer esto, Noel se llama, y me dijo, Adriana, ¿sabes qué? Yo creo que sería súper buena, o sea, y yo creo que nuevamente fue eso como de que, de que me inculcaron siempre de como que yo iba a ser, iba a lograr cualquier cosa que yo quisiera, y que las, como que la, los límites me los imponía yo. Bueno, como así me criaron mis tías, y mi abuela, y mi mamá. Entonces, mi amigo me dijo, y es más, me dijo, si empiezas a estudiar comunicaciones, tienes, puedes hacer tu pasantía aquí en la radio, yo acabo de comenzar de gerente, y yo, ah, es súper, ok. Entonces, mi esposo le dije, no, ¿sabes qué? Alguien que trabaja en comunicaciones me dijo que sí puedo trabajar en comunicaciones, así que voy a estudiar. Así que, pues, ahí fue que comencé con mi segunda carrera, y gracias, estuve unos tremendos profesores, una, una experiencia también muy linda, lo mismo, que me ayudaban bastante, que me podían, como, a, 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 a guiar bastante, y, y estos profesores me, me encaminaron para decir cuál es tu fuerte, me ayudaban con, con los proyectos que quería hacer, y yo siempre, como decía, que los límites me los hago yo, yo siempre pedía más, como, ¿qué más puedo hacer? Si me decían, esto es el examen, yo, ok, yo sé que esto tengo que estudiar, pero, ¿qué más puedo estudiar? O, ¿qué otras cosas puedo hacer? O, ¿puedo hacer un extra de crédito? O, ¿hay otro trabajo que puedo hacer? Como que siempre deseando aprender más, y, y, pues, ellos me ofrecieron muchas oportunidades, y fue un profesor que me conectó con, para hacer un proyecto con Mariela Romero en Univisión, yo como estudiante, y en ese punto justo yo estaba embarazada otra vez de mi segundo hijo, entonces yo di, me dijo, Adriana, si haces este proyecto, yo te tengo en dos clases, en una que es de prensa escrita, más visuales, en de, entonces, me dice, si tú haces este proyecto, como vas a tener que escribir el script, y vas a tener que hacer los videos, y hacer todas las notas, te va a contar como tus notas de las dos clases, apegándose de mí, que ya estaba embarazada, y con un montón de clases, porque yo decía, yo no voy a parar otra vez, yo me graduo, porque me graduo, y yo no sé cómo, pero, yo no voy a hacer otra pausa, porque a mí los embarazos no me cayeron muy bien, y, entré, pues comencé a hacer el proyecto con Mariela, y, y ahí yo, bueno, y le digo, y quisieras una pasantía, ¿cómo puedo entrar a una edición? Y decía, bueno, vamos a hablar en unos meses, que yo ahorita tengo, ya tengo una pasante, y etcétera, y pues yo haciendo seguimiento, el seguimiento, ya, luego ella me dice, mira, no hay pasantías, pero hay un trabajo, yo lo tomo, yo no sabía ni cuál era el horario, ni cómo iba a ser el pago, nada, pero yo decía, yo, yo sé que esto es una gran oportunidad para mí, y entonces me dijo, ya, está contratada, y yo, ok, gracias, y estoy embarazada, y digo, bueno, está bien, me dio, porque Mariela siempre también fue, ella, ahora es una gran mentora para mí, y me decía, o sea, ella era mamá, también, ella estuvo una carrera como periodista, y supo balancear, pues, de ser madre, y ser profesional, y entonces, no, pues, eso no es relevante, o sea, tú, 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 puedes trabajar acá, y hacer, y eso es algo que ni siquiera, me dicen, ni siquiera tienes que mencionarlo en una entrevista en algún momento, yo, ok, le dije, gracias, y entonces, antes de graduarme yo de la universidad, yo ya estaba trabajando en Univision, y bueno, yo para mí, en general, ya te he contado un poquito del trayecto, de cómo terminé estudiando estas dos carreras, pero yo siento que me ha ayudado bastante, porque, en lo que estudié de psicología, me ayuda mucho a entender por qué es que hay personas que miran la vida, o reaccionan a ciertas situaciones de una manera, y en el momento que he podido hacer entrevistas, o he podido trabajar con diferentes personas en los medios, me da un entendimiento de más profundo, y también en lo que he hecho de relaciones públicas, y relaciones comunitarias, he podido conectar, siento yo que he podido conectar un poco más, hacer una conexión más profunda con las personas, porque puedo entender más cuáles son, más allá de las necesidades físicas, cuáles son las necesidades emocionales, y cómo esas van juntas, interrelacionadas, porque, digamos, estando yo en Northside, trabajando en relaciones comunitarias, sí, había como que, vengan, tenemos que hacer exámenes de cáncer, para, yo decía, es la parte física, como la acción que se tiene que hacer, ¿no?, para poder sobrevivir, pero con eso vienen muchas cosas emocionales, como, ¿qué pasa si sale positivo?, los miedos, la ansiedad, y otros miedos culturales, de poder ser, ¿cómo puedo confiar en ellos?, ¿cómo sé que esto no es un experimento?, ¿cómo sé que?, ¿por qué han pasado?, y historialmente hay muchos miedos todavía, de varias culturas, que sienten como que, se van a aprovechar de ellos, que nada es gratis, es gratis, que de una manera u otra, hay un beneficio, entonces, con eso pude crear unas campañas, para poder crear una relación de confianza, entre las comunidades, y el hospital, para que sepan que esto es para, para poder ayudarles, porque el hospital, o la forma que les explicaba, o sea, el hospital, está responsable de toda esta área de Atlanta, o sea, tú sabes que si tú te enfermas, y pasa algo, vas a ir a uno de estos tres hospitales, ¿no?, siendo Northside uno de esos, si tú llegas allá, ya como, con un cáncer muy avanzado, va a ser difícil, poder salvarte, entonces, ellos, queriendo, pensando tú que no, que no son responsables de ti ahora, que te sientes bien, van a ser responsables de ti en algún momento, entonces, ellos están tomando, un método, pero activo de ver, y decir, como vas a venir aquí igual, vamos a hacerte unos exámenes regulares, para que en el momento que vengas, podemos brindarte la mejor ayuda, también, o sea, con eso mismo, pues, ¿quién era yo? Yo no era nadie, alguien más que decía, lo que querían, lo que ellos pensaban, que ellos querían escuchar, entonces, me tocó hacer relaciones con consulados, con iglesias, centros comunitarios, y poder hablar, y convencer a los líderes, de lo importante que era, tener estos tipos de, de exámenes, y tener este tipo de, de educación, para la comunidad, para crear una conciencia, y que puedan beneficiarse, de todos estos, servicios comunitarios, que tenía el hospital, que también ellos decían, bueno, ese es el gobierno, me van a agarrar mis papeles, y me van a deportar, y o sea, todo esos miedos, entonces, también, creamos una campaña, de comunicación, de llevar las radios, y podía, traer expertos, médicos, enfermeras, también, colaborando con, clínicas, que están en la comunidad, ¿no? Como conocida, CIMA, el consultor médico hispano, en Atlanta, que, que han estado en la comunidad, por muchos años, y son lugares, que la gente, confía, y acude, colaborando con todos ellos, logramos hacer unas, campañas, muy, muy, beneficiadas, para todos, me encanta, yo siempre he dicho, que uno debe buscar, en otras disciplinas, que, cómo puede uno, llenar una necesidad, y ese combinar, la comunicación social, con la psicología, definitivamente, te dio una ventaja, competitiva, excelente, me encanta, este ejemplo, que nos estás compartiendo, hoy Adriana, pero bueno, ahora cuéntanos un poco, cómo descubriste, que querías ser emprendedora, y fundar tu propia empresa, la verdad, que es para todos, yo creo que, lo más importante, y lo que siempre va a estar constante, en la vida, es la familia, y, y pues, por lo mismo, que yo siempre, que estaba, como que más puedo hacer, que más, que más, que más, tuve que vendría, a las malas, y yo decía, pero cómo yo me voy a ir, desde un trabajo, si es que, no van a poder seguir sin mí, si yo, o bueno, pensar, decía, si yo me salgo de esa posición, cómo sé que la otra persona, va a hacer, todas estas relaciones, porque no todo, yo lo hacía, como era el papel, y las reglas, yo como que me inventaba, y me decían, no puedes hacer esto, y yo, no por aquí, pero qué tal si vamos por el otro lado, o qué tal, qué tal si, digamos, no podía, yo trabajar directamente, con el consulante, yo buscaba una iglesia, que podría ser el vínculo, que podría ser la invitación, para luego invitar al hospital, o sea, como arreglando todo eso, y muchos otros colegas, o personas que estuvieron en la exposición antes, no, no, no se les ocurrió, no sé, entonces, me veía preocupada, de que cómo va a ser, pero, ya luego, viendo, o sea, que ya en mi casa, no, o sea, no podía, porque estaba, era muchos fines de semana, era muchas tardes, y la verdad, porque me apasiona, todo el trabajo que he tenido, he sido muy entregada, y, y sentí que estaba ya, no, no estaba compartiendo lo suficiente con mis hijos, no estaba dedicándole el tiempo que era necesario, sentía que les estaba robando un poco, porque, aunque iba en las tardes, yo estaba con ellos, y todo, si tenía un fin de semana que trabajaba, yo iba a trabajar, tenía que hacer esto, porque tenía que acomodarme en las necesidades, del impacto que podía dar, de todas esas cientos de personas, y, y pues entonces yo me ponía de lado, pero ya, eh, llegó un punto que, pues ya, mi hijo en realidad me necesitaba, estaba teniendo muchas dificultades, en adaptarse a, a preschool, entonces, pues, yo les dije, me voy a ir, y en ese momento me dijeron, bueno, ¿qué tal si te agarramos como contratista? Estás en medio tiempo, bueno, intentábamos hacer eso por unos meses, pero, pero igual, me sentía yo como que, estaba haciendo el mismo trabajo a la mitad de tiempo, porque yo no quería soltar nada, o sea, entonces ya decidimos que, y también mi esposo estaba creciendo más en su carrera, como ingeniero civil, tenía que tener un horario más flexible, entonces yo, eh, pues, renuncié, y la verdad que estuve un año en casa, cuidando, 100% de mis hijos, y de mi hogar, o sea, me sentía feliz, claro, de estar con ellos, pero, eh, no sé, no, 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 un día completa, bueno, entonces, una amiga mía, eh, periodista también, se acercó a mí, y, me, pues, me ofreció asociarnos, y poder trabajar juntas, para poder hacer, seguir haciendo lo que nos encanta hacer, que es crear, crear, y poder crear ayudando a personas, ¿no? Crear ayudando a un negocio pequeño, poder llegar a más personas, crear, ayudar a un non-profit, poder llegar a su meta, eh, entonces ya, no, empezamos a trabajar juntas, nuestros primeros proyectos fueron hacer unas galas, para unos non-profits, y, y con Macy's, y la verdad que, gracias a Dios, no hemos hecho hasta nada de, de advertising, nada de mercadeo, para nosotras, nos han llegado más proyectos, más proyectos, eh, por medio de recomendaciones, y personas que miran nuestro trabajo, y ya, ya vamos por el tercer año. ¡Ah! ¡Felicidades! Quizá yo pueda usar tu servicio muy pronto. Absolutamente. Si tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo, y cambiar algo, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? Yo cambiaría como, si pudiera regresar a mi adolescencia, que fue como, siento un tiempo, un, un momento de mi vida muy, de mucha rebeldía, pues sería, escucharía más a mi mamá, y a mis tías, ser más sabia, aunque, aunque no sé, es difícil decir que cambiaría, porque pues, hasta de las cosas malas, uno aprende algo, y, y yo creo que, de esos tiempos, pues, que tal vez era necesario para limpiar, como, el resentimiento que yo tenía, de, pues, del divorcio, y el abandono que sentía de mi papá, eh, pues, uno va pasando diferentes cosas, que te van preparando, para cosas que te llegan más, más adelante, tal vez si no hubiera pasado eso, en mi adolescencia, no, me hubiera conocido, los 21 años con mi esposo, no se hubiera casado, entonces, pero yo creo que igual, siempre uno dejo, cualquier cosa que pueda hacer, que escuchar a personas más sabias, nunca está de más. me encanta ese consejo, el, desde mis padres decían, más sabe el diablo, por viejo, que por diablo, exacto, has dicho que tu principal miedo, es ser olvidada, ¿qué estás haciendo hoy día, para generar un impacto social, y que tu legado, permanezca, en el tiempo? Pues, yo creo que, así que decir, ya lo logré, o ya estoy, no sé qué va a ser eso, qué voy a hacer, yo creo que todas las cosas, como deje, vienen en su momento, y todas las cosas, que van pasando, te van preparando, para, para llegar a ese momento, y estar preparada, ya cuando, cuando llegues ahí, y algo que aprendí mucho, durante, mi tiempo, pues, trabajando, con la asociación norteamericana, con Univision, o con Northside, es que, a veces yo decía, digamos, quería hacer unos mega eventos, para mil personas, y traer vacunas, y traer el examen de esto, y del otro, y de aquello, y poder, o sea, hacer lo más impacto, lo mayor impacto posible, y luego, habían, eventos que, digamos, uno hacía todo este esfuerzo, tenía todas las enfermeras, todos los examen médicos, y todo eso, y no llegaban, las siete, o bien de personas, que se esperaban, y salieron dos personas, que no se diferencian, el tan solo hacer una, la diferencia en una persona, es, es más que suficiente, y, y es, y es bastante, entonces, que, yo no, o sea, lo que, quiero decir, que mi miedo de ser olvidada, es que no quiero pasar por esta vida, solo, sin tener un impacto, en algo, en alguien, claro, me encantaría, que sea algo, que sea un legado, que pueda seguir, que continúe, mucho más allá, de cuando yo no esté, que es, todavía no sé, pero, pero sí, me siento feliz, sabiendo, que, así puede impactar, a una sola persona, como, como me pasó a mí, que una persona, tomó un día de su vida, para poder ir a mi colegio, para poder, advocate, por mí, para poder decir, háganle el examen, esta niña puede, pues, me cambió, toda una trayectoria, de toda mi vida, entonces, yo creo que, ningún esfuerzo, es muy pequeño, y pues, siempre que uno pueda ayudar, y uno no sabe, qué impacto está dejando, en el corazón, y en la vida de cada persona, entonces, lo que será, o en qué momento, no sé, yo creo que en un momento, me llegaría como, wow, esto es, o esto fue, lo que lograron, que hice, pero no lo sé aún. ¿Te sientes una hispana, realizada Adriana? Me siento realizada, porque me siento feliz, porque siento, que estoy usando, mis talentos, mis dones, no de una manera, egoísta, sino, como para poder, dar de regreso, al universo, y poder ayudar, a otras generaciones, y poder ayudar, a otras personas, yo siento que he sido, muy afortunada, de tener personas, en mi vida, que han estado ahí, para mí, mis tías, mi abuela, mi mamá, y lo que me siente, ser realizada, es que yo veo, como en ellas, un orgullo, y una felicidad, cuando están conmigo, y con mi familia, y, y la verdad, no sé, soy mucho, de emociones, de sentimientos, y lo realizado, yo no lo veo, como que si tengo, el megacarro, o si tengo, estas ropas, o si tengo, estas joyas, entonces, en mis términos, de ser realizada, de sentirme llena, completa, feliz, como que estoy contribuyendo, si me siento, una, una hispana realizada, ay, qué lindo, y esta es, toda la definición, que tenemos nosotros, de hispana realizada, no es alcanzar, un éxito, sino el proceso, como estás usando, tus dones, y talentos, para el beneficio, de otros, del mundo, Adriana, para terminar, ¿cuál es tu mantra, o lema de vida? yo creo que tengo muchos, uno que me sirvió, bastante, en las transiciones, de mi vida, ha sido, esto es un proceso, no siempre va a ser así, porque a veces, uno se siente, que está, en un vaso de agua, como que, no sé, nunca voy a salir de esto, se está ahogando, y es algo que es, esto es un proceso, esto es un proceso, esto es un proceso, no va a ser siempre así, y, 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 y también, de, 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 de servir, ¿no? De ser un líder, un, que sirve a las personas, no, no de autoservicio, sino que, entonces, esas yo sería, como que serían las dos más grandes, eh, mantras para mí, es de vivir una vida de servicio, ah, y no, no, de egoísmo, y, y de, y de saber que todo es un proceso, ya, ya a veces tengo mal día, ya a veces no, no soy la mejor versión de mí, con mi familia, con mis hijos, con quien sea, pero saber que, soy humana, y que, y no es solamente soy humana, y soy así, aguántate, sino que estoy en un proceso, de aprendizaje, estoy en un proceso de crecimiento, y, y tampoco no darse tan duro, y saber que cada día vamos a ser mejores, y en este proceso, eh, pues, instruirse de, de, de personas, y tener montores, y, y leer, y no solamente, y también mirar muy dentro también de ver, de dónde está saliendo este dolor, porque pues, cuando exprimes a alguien, es que sale lo que está por dentro, y eso también me ayuda a lidiar con la gente, que cuando los veo histéricos, yo, no es conmigo, cuando exprimes a alguien, es lo que está por dentro, es lo que tienen por dentro, está bien, no es, no soy yo, entonces, yo creo que esas son como que las tres mantras, o lecciones de vida, o, lemas que tengo para, para poder vivir, Adriana, regálanos tus redes, ¿cómo te podemos encontrar? Ok, es un poquito larguito, es Adriana.Andrade del Río TV, es en Instagram y Facebook, y la de mi empresa es Precise Consulting USA, Precise Consulting USA, Adriana, muchísimas gracias, por abrir las puertas de tu vida, y ser una hispana de tanta inspiración, me encantó tenerte aquí en el programa. Muchas gracias a ti, por invitarme, y por permitirme compartir mi historia, yo a mí me encanta, escuchar las historias de otras mujeres, porque uno que te sientes que no soy la única, y otro es que también aprendes de ellos, decir, oh, sabes que yo debería estar haciendo algo así, o, o mira, qué interesante, entonces yo creo que siempre como mujeres nos debemos apoyar, y aprender mucho de unas a otras, y colaborar, y empatizar, porque no todo, aunque es súper cómico, porque uno se ve a veces en las redes, está todo lindo, hermoso, y eso, y hay muchas cosas que, que bueno, que uno no va a estar ahí compartiéndolo también todos los días, pero cuando se tiene estas conversaciones más a fondo, es muy lindo poder compartirlo, y me encanta. Así es, bueno, gracias, Adriana, nuevamente, y a todos y todas, muchas gracias por acompañarnos, ya comenzamos un nuevo año, una nueva era para Inspiración Hispana, ya estamos entrando al quinto año, sin interrupciones, de nuestro podcast Inspiración Hispana, y en nombre de todo el equipo de Inspiración Hispana, queremos dar las gracias a todas estas chicas hermosas, que nos han ayudado, que han estado aquí compartiendo sus historias de inspiración, cómo han podido salir adelante en este país, así que aquí seguimos comenzando el año número 5 en Inspiración Hispana, nos vemos el próximo jueves a las 12 del día hora del este, en todas las redes de Inspiración Hispana, gracias y hasta la próxima, gracias Adriana, gracias Marcela, muchas gracias.